Hola, hola, hola amigos de MAPLE ONLY Bueno, saludo más que todo, buenas tardes Y les vengo acá a mostrar lo que es el autoclick Ya que debido a este bendito parche que ha habido Han reseteado todo lo que son los skills Aquí les he subido un poco Pero, de todas maneras, toma tiempo y aburre estar dándole un bendito click Bueno, lo que les vengo a traer ahora es el autoclick conocido Pero este es mucho mejor para mí, más simple y más adecuado para todo Más que todo, este es el autoclick Y esta es la configuración que yo le hago Para poder hacerlo mucho más rápido y más práctico, más que todo Ya que sé que varios no tienen solamente una cuenta Tienen muchas mulas y ahora con esto, es todo un de barajuste Bueno, se activa solamente con F10 Lo cual ahora lo voy a probar Lo voy a hacer, bueno, yo lo probo pero yo lo voy a hacer ahora Este F10 Y salito, ven ahí Como autoclicka solo Y lo hace rápido Está con 1 MS Eso va a ayudar bastante Y ahí lo vas haciendo así Solamente lo va bajando, bajando, bajando Eso sí, date cuenta lo que tienes que subir o no No te olvides que no todos los skills se suben Por ejemplo aquí yo El Rolling Spin para un Aran no ser maxea Eso lo voy a subir al otro Para mí es mucho más práctico Antes no lo hacía pero ahora sí Solamente se activa con F10 Le sale activado en la parte del costado Bueno, espero que les sirva Yo acá solamente vengo a mostrarles Espero que les haya podido servir Chau